Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya nos para el canal y estamos aquí de vuelta ya a un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. Y bueno chavales, en el vídeo de hoy os trae aquí el mejor truco que podéis encontrar a día de hoy en Cold War. Es un truco chavales en el que podéis subir mucho más rápido de nivel, también podéis conseguir más rápidos camuflajes que vosotros queráis, y con este truco que es lo que distingue a los demás trucos que he subido anteriormente, es que con este truco tendréis munición infinita. Así que chavales, un hecho de todo esto, no me enrollo más y empezamos ya con el vídeo de hoy. Y bueno chavales, lo primero que tenéis que hacer para hacer este truco tenéis que crearos dos clases. Una clase con el arma que vosotros queráis y que os vaya mejor a la hora de jugar a zombies, y otra clase con otra arma distinta, pero con la mejora del manto de leather. Esta mejora la tenéis que tener mínimo al tier 4, y es la mejora chavales que os va a permitir saliros de la ubicación donde estáis haciendo el truco para comprar otros pairs, para mejorar vuestras armas en el pack of punch, etc. Una vez dicho todo esto chavales, ahora sí lo que tenéis que hacer es iniciar una partida en modo solitario en el mapa de Firebase Theta. Como siempre digo chavales, da igual que el truco lo hagáis en solitario como si lo hacéis con otra gente, el procedimiento es básicamente el mismo que os explicaré a continuación, y no influye en nada si jugáis con más gente o no. Una vez aclarado esto chavales, una vez que ya estáis dentro de la partida, ahora lo que tenéis que hacer chavales es abrir la electricidad, conseguir unos cuantos puntos para comprar el pair que necesitaréis sí o sí, pero no falta que os mováis de la zona inicial del mapa. Si queréis abrir algunas puertas lo podéis hacer sin ningún tipo de problema, pero tampoco es obligatorio hacerlo. Ahora sí chavales, una vez que tengáis los suficientes puntos para comprar el pair, pues el pair que necesitaréis es el pair del PHD Slider. En este truco chavales no trata que utilicéis otro tipo de pairs, con solamente que llevéis la del Slider ya sirve. También chavales, la del PHD Slider tenéis que tenerla mínimo al Tier 3, ya que al Tier 3 es cuando desbloquearéis la habilidad que caracteriza este pair, que es básicamente la de deslizaros lo más lejos posible de lo normal que puede hacer el personaje. Ahora sí chavales, una vez que tengáis ya el Slider equipado, ahora lo que tenéis que hacer es ir a esta ubicación exacta del inicio del mapa de Firebase Theta, y una vez que os coloquéis aquí en estas escaleras, ahora lo que tenéis que hacer chavales es pegar un salto y deslizaros encima de donde está la zona para reponer munición y darle rápidamente al botón de pause. Una vez que hayáis hecho esto, saliros del botón de pausa. Y una vez que hayáis hecho esto chavales, ahora lo que tenéis que hacer es ir a estas escaleras que están justo al lado de donde habéis hecho el deslizamiento con el personaje, y ahora lo que tenéis que hacer chavales es subir estas escaleras, y una vez que estéis aquí, lo que tenéis que hacer chavales es hacer la animación de correr pegados a la baranda, y una vez que hayáis hecho esto chavales, ahora lo que tenéis que hacer es darle rápidamente al botón de pause, os tenéis que salir del botón de pausa, y una vez que os hayáis salido del botón de pausa, tenéis que darle al botón de trepar. Una vez que hayáis hecho esto chavales, automáticamente el personaje atravesará la pared donde habéis hecho el deslizamiento. Y ahora chavales lo que tenéis que hacer es matar a los zombies, y de esta forma conseguiréis más XP. Yo siempre recomiendo chavales que deis tiros a la cabeza, ya que de esa forma conseguiréis más XP, que disparando al cuerpo y matando normal a los zombies. También chavales, este es el mejor truco, ya que básicamente chavales, tenéis justamente delante la zona para reponer munición, y cuando os quedéis sin munición podéis reponer la munición sin moveros del spot este, así que es un truco muy bueno donde podéis conseguir más rápido los camuflajes que vosotros queráis, y podéis subir más rápido de XP, ya que podéis estar ahí todo el rato que vosotros queráis. Ningún tipo de zombie chavales os harán daño, ni los zombies más tochos, ni los perros, ni los zombies normales, así que es un truco muy efectivo y que os va a ayudar bastante a la hora de conseguir lo que vosotros queráis. Y ahora sí chavales, ya para terminar el vídeo de hoy, si queréis mejorar vuestras armas en el pack a punch, o si queréis por casualidad comprar algún otro tipo de perk, y estáis haciendo ya el truco, pues recomiendo que tenéis que matar muchos zombies, y dejar a un zombie vivo para que no se os complique a la hora de salir del spot. Una vez que habéis dejado un zombie vivo, pues tenéis que usar el manto de leather, por eso siempre os digo que queréis una clase con el manto de leather, y una vez que habéis salido de la ubicación donde estáis haciendo el truco, vais a mejorar vuestras armas en el pack a punch, comprar los perros, o lo que necesitéis, y una vez que habéis dejado ese zombie vivo, pues haced el mismo procedimiento que habéis hecho anteriormente, y volveréis al spot. Así que chavales, aquí dejamos ya el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y así nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.